El tercer apartado tiene que ver con el de la metodología que se va a emplear para la realización de la investigación. Allí vamos a dar respuesta a la pregunta sobre cómo se va a hacer la investigación. Podemos colocar algunos capítulos que podrían ampliarse, podrían recortarse de acuerdo a las necesidades de lo que estamos investigando. El primer capítulo es sobre el tipo o nivel de investigación. Tenemos que informarle al lector si nuestra investigación es documental, es de campo, es experimental y su nivel de profundidad, si es un nivel exploratorio, si es un nivel descriptivo, si es un nivel explicativo o de comprobación de hipótesis de carácter explicativo. Un segundo capítulo tiene que ver con las unidades de análisis o algunos autores llaman a este capítulo población y muestra. Por supuesto aquí debemos advertir que cuando se trata de investigaciones de carácter cualitativo en los cuales es irrelevante la generalización de resultados a poblaciones a partir de estudios de muestras, pues se habla simplemente de selección de informantes. Recordemos que independientemente de que la investigación sea de carácter cualitativo, sin ánimo de generalización, sino de profundización de análisis de casos, o de carácter extensivo con la pretensión de generalizar a grandes poblaciones, en ambos casos siempre es necesaria la elaboración del proyecto de investigación. De tal manera es una falsa idea de que las investigaciones cualitativas no ameritan las elaboraciones de proyectos. Son tan sistemáticas y quizás a veces mucho más exigentes en cuanto al uso de recursos, a rigurosidad, que las investigaciones de carácter cuantitativo. De tal manera que sea cualitativa o cuantitativa la investigación, siempre es necesaria la elaboración del proyecto. Y en ese capítulo en específico es que vamos a definir entonces si vamos a trabajar con muestras a partir de poblaciones o simplemente con selección de informantes para estudios de casos. El siguiente capítulo tiene que ver con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Este es un capítulo sumamente importante, en el se debe hacer referencia a cómo vamos a abordar las fuentes de información. Las técnicas tienen que ver, por ejemplo, la técnica de observación es una de ellas, la técnica de encuesta si la vamos a utilizar, la técnica de la entrevista. Es decir, son procedimientos más o menos estandarizados sobre los cuales hay profusa literatura para abordar la fuente de información. Los instrumentos de recolección de datos tienen que ver con dispositivos ya de base material donde vamos a registrar los datos que vamos a obtener a través de las técnicas utilizadas. Un ejemplo de instrumento puede ser el cuestionario, un ejemplo de instrumento puede ser la grabadora, las escalas. De tal manera que podríamos definirlos en términos muy generales como aquellos dispositivos de base material que me sirven para registrar los datos y hacer que permanezcan en el tiempo. No puedo confiar en la memoria, puedo observar con detenimiento situaciones, pero a lo mejor si no las transcribo en un diario de campo, a los dos o tres días, puedo por efectos del olvido, por efectos de la curva de memoria, tergiversar información, omitir información, porque la mente humana no está en capacidad de retener por largo tiempo datos minuciosos o producto de observación. Por eso se utilizan instrumentos. Esto hay que diseñarlo. Hay ciertas pautas para garantizar su validez y confiabilidad y eso va a garantizar que sean creíbles los datos que vamos a aportar al final de la investigación. El siguiente capítulo y último capítulo para cerrar este apartado sobre la metodología es el que tiene que ver con las técnicas de procesamiento de datos. Debemos informarle al lector cómo vamos a procesar esa información que vamos a recoger a través de las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar. Las técnicas pueden ser, podemos hacer referencia a técnicas de carácter estadístico, técnicas descriptivas o técnicas inferenciales o técnicas de análisis más cualitativos como análisis del discurso, como análisis de imágenes. Es decir, aquello que sea lo más útil para analizar el dato recogido y convertirlo en información. Este es el momento de mostrar cuáles son esas técnicas que vamos a emplear. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!